¿Por qué están invirtiendo millonarios como Bill Gates y Richard Branson en Bitcoin? ¿Y cómo puedes participar tú en ello? Desde su introducción en 2009, el Bitcoin ha crecido mucho más que cualquier otra moneda en este planeta. Y muchas personas ganaron, y siguen ganando millones con ello. Pero parece que vamos por más. Queda mucho crecimiento por delante. Es absolutamente indiscutible que Bitcoin y otras divisas digitales son, con mucho, el sector más provechoso de inversión de la última década. Y cualquiera puede participar. A la hora de producir este video, el valor del Bitcoin rondaba los 2.300 dólares. Cuanta más gente conozca las ventajas del Bitcoin y lo utiliza para sus pagos diarios y transacciones, tanto más crecimiento tendrá el Bitcoin en el futuro. Todos los días se están sumando miles y miles de personas más al sistema Bitcoin. Cada vez hay más empresas que admiten el Bitcoin como medio de pago. Considerando que solo existe una cantidad limitada de Bitcoins, es más que previsible lo que ocurrirá. Por la oferta limitada y la demanda creciente, el valor del Bitcoin tiene que subir. Y mucho. Una cosa es demostrada. Muchos expertos auguran que el valor del Bitcoin va a subir en los próximos 10 años hasta llegar a un millón. Tim Trapper, fundador de DFJ Venture Capital, dice Dentro de los próximos tres años, el Bitcoin valdrá más de 10.000 dólares. Jeremy Liu, primer inversor de la aplicación Snapchat, que hoy vale varios miles de millones de dólares, dice Es absolutamente realista que el Bitcoin en 2030 tendrá un valor de medio millón de dólares. Wences Casares, CEO de Zappo, pronostica En solo 10 años el Bitcoin se moverá entre medio millón y millón de dólares. No es de extrañar que los emprendedores e inversores más ricos y con más éxito tengan una parte tan importante de Bitcoins en su portafolio. Lo que mucha gente todavía no tiene muy claro es que realmente cualquiera puede participar. No tienes que disponer de millones para aprovecharte de esta oportunidad única en este milenio. Es un hecho. Si hoy tienes invertido solo 100 dólares en Bitcoins y el Bitcoin subirá a un millón, tu participación tendría un valor de 83.000 dólares. Pero todo eso no te sirve para nada si no sabes cómo empezar. Para personas normales y corrientes hay dos posibilidades para beneficiarse de esta maravillosa posibilidad. La primera, abres totalmente gratis un e-wallet, una cuenta virtual de Bitcoins, en uno de los innumerables proveedores de este servicio. Te compras una cantidad de Bitcoins y esperas lo que va pasando. Igual que con las acciones, te aprovechas del incremento esperado del valor. La segunda, inviertes mediante el Bitclub en la minería y multiplicas tus Bitcoins por comprar participaciones en hardware de alto rendimiento necesario para la minería. Quiere decir que vas adquiriendo hardware físico con el que nuestros expertos van minando Bitcoins sin que tú tengas que hacer nada. Solo en los primeros dos años y medio el Bitclub pudo minar más de 46.000 Bitcoins por valor de 100 millones de dólares para nuestros miembros. En nuestras instalaciones de minería en Islandia estamos creando todos los días una pequeña fortuna. Hoy en día en nuestro mundo digital no hay ninguna inversión más rentable que en la capacidad informática. Como ocurre en casi todos los ramos comerciales altamente lucrativos, la participación queda normalmente reservada a una élite de inversores potentes. Muchos de los mining pools más grandes piden una inversión inicial mínima de un millón de dólares. El Bitclub es el único entre todos los grandes mining pools del mundo donde puedes adquirir participaciones a partir de 500 dólares. Según tu inversión, te aprovecharás durante mil días del reparto diario de beneficios. El sistema cuenta con una compra automatizada de participaciones fraccionadas. Eso te garantiza una duración sin límite. Siendo una empresa formal, no podemos hacer predicciones para el futuro. Lo que sí podemos comprobar es que los miembros que adquirieron a principio de 2015 una participación en el pool por 3.500 dólares, ahora, después de 30 meses, no tienen nada menos que una ganancia de 28.000 dólares. Ponte la cuestión si en el peor de los casos estarías contento con duplicar el dinero invertido dentro de mil días. Si tu respuesta es sí, tienes que activar ahora mismo tu cuenta Bitclub. Muchos de nuestros socios ya se han vuelto millonarios por recibir nuestras informaciones privilegiadas. Miles de miembros compraron, por ejemplo, Ethereum por debajo de 10 dólares. Y muchos multiplicaron su inversión por 20. El anonimato del Bitcoin junto con el anonimato del Internet permiten el acceso de cualquier persona a este mundo fascinante y altamente lucrativo de las divisas digitales. Gracias. 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 Gracias.